Te avientan y a ver, ¿qué traen? ¿Te han robado el número de básculas? Sí. ¿Qué te han robado? Celulares, dinero, todo lo que traemos. Ya me dicen el otro jueves, ¿por qué dejas su cartera? ¿Por qué no la voy a dejar, carnal? ¿Qué mucho dinero es de traer o qué? No, no se trata de eso. Poco o mucho hay que traer, prefiero dejarla. ¿Verdad? Ya sabes que te van a revisar en algún momento.